Acá y Allá Estudios Aquí vamos a poner a prueba estas dos casas Recordemos que esta es del Costco y esta es del Walmart El precio es $2,300 pesos $2,300 pesos Este es para 6 personas Amigos, pues aquí encontramos unas casas de campaña que nos ofrece la tienda de Walmart Esta casa vale $400 pesos y esta vale $2,300 pesos Vamos a ver calidad por cantidad Tierra, salimos Amigos, sean bienvenidos a un video más de su compa Ramsés En el encuentro con mi compa Con su compa vos Acompáñenos porque vamos a irnos a acampar Y venimos a una de las tiendas departamentales compadre Es una tienda departamental esta que se encuentra aquí atrás Afortunadamente ahorita al parecer está medio sola Costco Pero aquí en Culiacán que es donde se está filmando este video Nunca está solo el Costco Nunca Y encontramos estacionamiento en un área retirada Pero encontramos Venimos aquí a ver algunos utensilios que necesitamos porque vamos a ir a acampar Te voy a decir algo wey Sabes que acampar wey o campar no se como sea lo correcto Es de mis actividades favoritas wey Es muy bonito porque te desconectas de el socialismo diría un compañero El socialismo y te permite wey El civilismo también El civilismo te permite desarrollar Como se dice desarrollar Piensa, piensa Piensa, piensa, piensa ¿Desarrollar talentos o no? No, no, no De supervivencia ¿Cómo se le dice? Aptitudes Si, actitudes No, eh ¿Cómo se le llama? Que me lo estapa en el hicieron Te permite desarrollar wey Talentos por así decirlo Que tú no conocías de ti Instintos 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 de supervivencia Mary Hood de 30 años Y la gente ¿Por qué brincan eso? Amigos Este, pues venimos aquí a esta tienda super Departamental Departamental A ver unas casitas de campaña Vemos a ver que nos encontramos por aquí Porque también sé que venden en otra tienda departamental Que ahorita pues vamos a ir a visitarla Primero vamos a echarnos un vistazo por acá Pero en realidad ¿Es casa de campaña Ramsés? Más bien Se les dice tienda de campaña Pero en España En España es conocida como tienda de campaña Ajá Aquí en Hispanoamérica, carnal Se le conoce como carpa ¿Y qué es carpa para nosotros? Para nosotros carpa es como una lona Para cubrir el sol Como un toldito, ¿no? Como un toldo Ajá Lona para mí es como De lo que está hecho el espectacular ese Ajá Para mí eso es una lona Pues aquí en Hispanoamérica se le conoce a la Tienda de campaña Como carpa Pero aquí en Culiacán, en el norte Lo conocemos comúnmente como Casa de campaña Casa de campaña Casa de campar Oye güey ¿Quién habrá inventado esa madre güey? Eh güey, ¿sabes qué güey? Yo sé la respuesta ¿Estudiaste? Sí, o sea Me dio intriga saber ¿Quién habrá sido el verga que dice? Me voy a meter aquí pues Mira, antes se les conocía como Tipí o Tipi A todos los nativos que empezaron así como Empezando a explorar un poquito más del lado de acá de Canadá, Estados Unidos Se les conocía como Tipí Y la forma era pues otra diferente Como una más triangular Ah, la que conocemos Como el emoji Ajá De Whatsapp Exactamente Es así Así es un Tipí Y después fue evolucionando A tal grado que pues ahorita hay unas casas de campaña Que pueden estar hasta 10 personas, 12 personas Aquí se ve que vamos a encontrar casas de campañas que son Que la trajera Kiko pues Sí, haz de cuenta Si Kiko sacaron una casa de campaña La podría venir a buscar acá En Costco En Costco Las casas de campaña carnal Sabías que se inventaron antes de Cristo No Antes de Cristo se inventaron las casas de campaña En el año 10.000 Antes de Cristo En el año 10.000 Antes de Cristo La gente ya empezó por instinto de supervivencia A crear su espacio para ir a pasar la noche O sea, llegó Cristo, güey Llegó Cristo y dijo Eh, voy a inventar una casita de campaña No, mi hijo, hace 10.000 años No inventamos esa madre Ya está inventada ¿Cuándo? Hace 10.000 años Hace 10.000 años Hace 10.000 años Que ha ido evolucionando Y ahorita nos vamos a topar con La evolución, vaya ¿Sabías, güey? Que los lentes les dicen tipi, güey O topo, güey ¿Por qué, güey? Porque irá Tipi, topo Ahora Eh, güey, yo la neta no sabía esos datos, carnal Pero qué bueno que me los compartes Porque Pues es información basura, ¿no? Que nunca en mi vida voy a utilizar Probablemente Pero Como la tabla periódica, güey O sea, yo no la ocupo, pues Ajá La tabla periódica Yo Sí, pero pues ya sabes tú que Buena Ya valió madres Pues no nos dejan grabar aquí en Costco Por eso traemos el celular así No sé qué alcancen a ver Pero Aquí estamos llegando al área de las tiendas de campaña O capo O tapi O tipi O tipi O tipi Mira, aquí podemos ver una Pues miren, aquí arriba tenemos la casa de campaña que está en exhibición Y aquí enfrente tenemos estas casas de campaña que venden Esta se me hace bien El precio es $2,300 pesos $2,300 pesos Este es para seis personas Ajá Para seis personas Yo creo que esta es la ideal Sí Tienda de campaña Iluminada Capacidad para seis personas Aquí está el fondo De luz Costura sellada Y tela impermeable Altura central de 1.8 metros Requiere baterías Ok Esta que hace campaña promete que es impermeable Si le echas agua No va a caer adentro No va a caer adentro Cuacha la lámpara Ok Aquí te muestro así como una lámpara Ah pues, agárrala Vámonos Vamos a llevarla Se va Vamos a poner la prueba entonces Amigos, estamos aquí afuera de la segunda tienda Donde vamos a ver qué tipo de calidad de casas de campaña nos ofrecen Claro Perdón, perdón, perdón No, 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 adelante No, perdón Perdón a mí Ay, amaneciste guapo Tú también Neta Sí, te ven muy bien sus lentes Oye Estamos grabando aquí en la tienda departamental nomás para que haya una evidencia Es correcto De que tenemos la casita de campaña Pero ya cuando vamos a acampar Les vamos a enseñar todo a lujo y a detalle Un unboxing de cada casa de campaña La calidad Y si vale la pena el precio por la casa de campaña Así que vamos para adentro compadre Vente, estamos en Walmart Amigos, pues aquí encontramos unas casas de campaña que nos ofrece la tienda de Walmart Te lo juro, güey Te lo juro que yo había visto que había más variedad de casas de campaña Pero era en semanas altas A lo mejor la demanda solamente quedan este tipo de casas de campaña Que podemos notar que hay una diferencia comparada con la de la tienda de Costco Que es únicamente para dos personas Pero queremos ver la calidad, pues La calidad ¿Qué te ofrece? Te ofrece aquí una puerta, un techo con mosquitero para mayor ventilación Incluye estacas, guías de viento Y manual de uso Contiene una tienda de campaña y una bolsa para transportar Dice bolsa para transportar Tiempo de armamento en cinco minutos En cinco minutos Eso es buen punto, eh Y de dos metros de alto Pues creo que si cabemos adentro Y uno punto cinco de ancho Pues si no hay más Hay que llevarnos esta para ponerla a prueba Conscientemente que el valor de esta casa de campaña es de cuatrocientos pesos redondeados Yo creo que puede ganar, güey Porque es la cuarta parte, yo creo De aquel precio Ajá De este En calidad de eso puede ganar Lleva de ganar Así es de que Así que, pues vámonos compadre Vámonos Casa del Walmart Casa del Costco Amigos, nos encontramos en el lugar donde vamos a acampar Ya estamos aquí Vamos a poner a prueba estas dos casas Recordemos que esta es del Costco Y esta es del Walmart Varía mucho en el precio Pero son los que nos ofrecieron a nosotros a la hora de ir a comprar Nos encontramos con este Y nos encontramos con esta Esta casa vale cuatrocientos pesos Y esta vale dos mil trescientos pesos Vamos a ver calidad por cantidad En cuanto a precio, vamos a ver cómo varía Entonces, comencemos Ahorita nos vamos a acomodar con todo el equipo de acá y allá Aquí nos estamos instalando, como pueden ver Estamos por allá instalando otro tipo de casitas de campaña Y nos vamos a dividir aquí Unos van a dormir acá, otros acá La capacidad de esta casa Pues como ya saben, es para dos personas Y esta casa tiene una capacidad de seis personas Así que, manos a la obra Nos trajimos solamente el empaque para evitar contaminar Ya que vienen acartonadas Y en el área donde estamos Pues lo más recomendable es no dejar basura Y solamente los venimos a dejar así con una bolsa Esto pues la verdad que es muy ligerita de transportar No hay ningún problema Te la llevas así a gusto Esta es un poquito más pesada Pero pues tiene más capacidad para más personas Pues la bolsita es básica Lo que viene aquí adentro Muy sencillo Viene con su bolsita para guardar las cosas Y solamente viene esto Y viene con todas sus herramientas Que son los alambres que atraviesan la casita Amigos, aquí me acompaña mi compa El Alfredi Uri Jr. Flavés Que también se montó a la aventura de acampar Quiero contarte, Alfredi Uri Que estas son casas de campaña O tiendas de campaña, las conoces en España En Hispanoamérica las conoces más como carpas Así nomás La carpa La carpa Para esta casa solamente necesitamos dos personas Y dice que en cinco minutos la armamos ¿Crees que en cinco minutos podamos armarla? ¿Tú crees? Veremos, a lo mejor y sí Vamos a darle pues Empezamos a contar con el cronómetro Lo primero que tenemos que hacer es estirarla Pues sí se ve bastante pequeña, ¿no? Está pequeñita Está bastante pequeñita Vamos a ver si somos lo suficientemente hábil Para armar una casita de campaña en cinco minutos Claro que sí somos hábiles para... Mira Ok, esto va derechito Que son los que van a cruzar por la casa Para darle un poco de... Sostenibilidad 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 Ok, hasta ahora ya Sí, esto va a cruzar Aquí tiene la carita donde la tiene Vamos, vamos Vamos Aquí también se salió Espérame Ah, hay mucho rebos Ok, ya está ya se cruzó Vamos con la que sigue Pues ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? Ya está agarrando forma Ok Vamos a girarla Para que la... ¿Un nudito? Ajá, un nudito Para que no se suelte Bien, Alfredo Uris Volteamos la casita Eso Así está Y listo Ahora ¿Qué es todo esto, güey? No Hay que... Hay que afianzar la base Ah, ok Esta es mi estimado Junior Se ponen aquí Se ponen aquí En el otro hoyito Y... Enzambla Una casquina Y listo Esta es Para que no te pegue El sol por arriba O el sereno O el sereno Tienen unas de repuesto Por si... Hacen falta Y listo Ya está la primer casita De campaña instalada ¿En cuánto tiempo Nos la aventamos? Pues... Menos de 5 minutos ¿En menos de 5 minutos? Facilito Objetivo cumplido Compañino Vamos a ver la otra ¿Qué? La otra se me ve que Si va a estar un poquito Más compleja Esta solamente Nos costó 400 pesitos Y mira Ey, ya se metió Un bicho aquí Ya se metió Un bicho Vamos a agarrarle La patita Y... No, dáselo Eso Ah, no No me lo como Sí, sí Te lo va a comer ¿Te? Ah, ya no se vio Ah, ya no se vio A ver, vamos a darte Un room tour En cuanto a amplitud Son 2 metros de largo Y uno y medio de ancho Ven, Alfredo Sí que vio, mano Ah, sí cabemos O sea, caben 2 personas Sí cabemos Muy de gusto Muy bien acomodadas ¿No tiene Wi-Fi? ¿No tiene Wi-Fi? No, no me viene con internet Pero bueno, vamos Tiene su mosquitero Y aquí le cerramos más Para que no entren los insectos Para aquí ¿Qué rollo, Mario? ¿Cómo estás? Bien ¿Estás listo para acampar? Sí Bueno, ya está la primera casita ¿Cómo la ves, Junior? Está bien Es práctica Económica Y sí cabemos 2 Y sí cabemos 2 400 pesitos Por una casita de campaña Yo creo que el Beliquín Beliquín Pues ahorita ya nos acomodamos Pero a gusto Sobradito Pues lo normal Ahora Para pasar la noche Para pasar la noche Ahora vamos a poner a prueba La tienda del Costco Un poquito más cara Pero pues para más personas También vamos a ver Si no decepciona Oye, la neta Te voy a decir algo Te voy a hablar aquí Por el micrófono Yo esperaba menos De esa carpa Por el precio, ¿no? Sí, esperaba menos Quiero aclarar Que se ve muy bien Claro Esta Si te das cuenta, wey Trae unas muy buenas Especificaciones Trae luz y la madre Espero mucho de ella Sí, por el precio también Por el precio Por el precio Ojalá y no me decepcione Así es de que Vamos a la obra Armarla A ver, empezamos Pues es un poquito más pesada De entrada De entrada Y que abarca mucho más espacio, ¿no, wey? Sí, sí Ah, mira, tiene como O sea, doble fondo Por si quieres meter algo más, ¿no? Ah, ok La bolsita Ahora sí Vámonos ¿Qué es esto? Es la linterna Es la linterna Esto ahorita vamos a ver Para qué funciona Pero ocupa, wey, pilas ¿Ocupa pilas? Sí, wey Y Es ahí el detalle A ver Creo que es un punto malo, ¿eh? Es un punto malo Acerte ir a que compres pilas Preferible que fuera una lámpara recargable O solar O solar Sí ¿Por qué, pues? ¿De qué te sirve, wey? ¿De qué te sirve? Bueno Viene con esto Vamos primero a extender esto, ¿no? Esto instructivo viene pegado al estuche Para que no se vuele Para que no se vuele Ok, empezamos ¿Sabías tú, carnal? Sí Que cuando estás solo en una casa Es para acampar Ajá Cuando es un conjunto de casas Es un campamento ¿Esto ya es un campamento? Esto ya viene siendo un campamento Porque, pues, son varias casitas Entonces, estamos haciendo un campamento ¿Y la primera cuál es? Acampar Nomás, así, en singular Ajá, en singular Acampar y acampar Y campamento Ah, y campamento Oye, ¿cuántas personas te refieres con un campamento? Pues, con más de una casa de campaña Ya se puede decir que es un campamento Oye, está grande esta lona, ¿eh? Es una mansión para mí esta madre, ¿no? Yo creo que la tuya estaría especial a aquella Pero, pero Para mí es una mansión Entonces Ya viene Todos pegados, ¿no? Todos los pierdes pegados Ok Órale Estos me imagino que andan así, pero Uno queda rojo Dale, yo se los detengo aquí Ahí va el rojo, el rojo aquel Entonces, este va a ir a Kira A ver Ah, ok, ok La verdad, compadre Esa casa La verde y la mía Son, sin ofender Es una casa de infonavir Ya esta Estamos hablando de encima, vega Ya Ya esta Esta, compadre La puedes encontrar en Costco Es lo que decíamos Es la competencia A priori, métete ahí por el medio Porque tienes que colocar ahí Métete adentro a la casa Porque necesitamos que el centro Este bien equilibrado Búscale, Junior Enséñale, compadre Enséñale Es lo que le digo Hay que procurar no meter tierra adentro Porque eso va a ser la estancia más cómoda ¿No? Ya estoy adentro Ya estoy adentro Ahí colócalas Eso lo tienes que poner adentro Así, dale Tiene que embonar todo Todo está hecho a la medida Para Ahora puede quedar Está más complicado aquí Esta casa, ¿no? A ver, este ya lo vamos a meter ¿Cómo que se requieren para hacer una casa? Para ponerlo Sácalo todo Sácalo todo ¿Cómo que lo saco todo? De este lado ya está bien, ¿no? Por lo visto es más complicado esta casa Pero ves la altura O sea, yo aquí estoy afuera y Cabe es parado A diferencia de aquella Aquí vienen más cosas ¿Esto para qué será, carnal? ¿Esto, carnal? Sí, a diferencia de las demás Sí se nota Un poco más de Comodidad Pues vaya Y estos se enganchan acá, ¿no? Ok, este le tiene que dar aquí como equilibrio A ver, métela ahí el ojito A ver Pues sí, es un poco más complicada esta casa Desconectó aquí Mete la mano, mete la mano Ahí está Aquí ya salió Espérame Mira, aquí está el toallito ¿Crees? Ajá, así va Así va Órale Pues esta es como la tela impermeable, ¿no? Para que no entre tanto Si llueve o algo así ¿Tú crees que esa casita aguante una lluvia? Ahí está, mira No, güey Mira, estos van Van aquí, compadre De que aguante puede aguantar, pues Agárrala así como lo hizo él Acá abajo Ese ganchito en esa tela En esa Así, ya está enganchado A ver, ¿qué más hay aquí en la bolsita? Ok, están Estos que son para enterrarla Oye, ¿está padre, no? Está De maravilla, pa Está bien bonito Esta Esta es la del cosco Esta es la del cosco Esta es la de kiko Ándale Y esa es la del chavo ¿Dónde vas a querer dormir, Beliquín? ¿Dónde? ¿De dónde? ¿De qué puesta? No, eso sí Parado Para estas vamos a enterrarlas Falta la luz Aquí A ver, chamaquito Vamos, que esté bien estiradita Vamos a ponerle aquí Este para que no se mueva Cada esquina Es bien importante Que esté bien agarrada Y por último esta esquina Ok Listo Más de 10 minutos Pero pues también es para más personas Yo creo que depende ¿Dónde es para la necesidad, no? Sí, o sea, si tú eres de Beliquín, ven para acá Si tú Si tienes acondroplasia Eres un tipo como él Yo creo que está perfecta una de esas, ¿no? Pero ¿cabes parado ahí, Beliquín, en esa? No, pues mira afuera Casi Está abajo el cierre ¿Y este? Por aquí, mírate Ya ¿Qué tal está? Pues de campo Si se nace bien ¿Suficiente para ti? Sí, suficiente Parado Casi que Poco agachadito no muere Casi, casi paradito, ¿no? Sí Ok Salimos ¡Epa! Ahora vamos a ver esto, Beliquín ¿Qué tal está? Sin tenis No, hasta hasta el delgazo ¿Puera vez? Opa, gigante Hasta yo creo que he parado Por 2.300 pesos Caben, a ver, 6 personas Y del Beliquín caben 12 Mira, allá también cabe Es que aquí se puede hacer la fiesta del campamento Hay un perro, wey ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Qué lindo Sí, bastante espacio Y aparte, lo padre de esto es que tiene ventilación Mira, ven pa Entonces, por acá Aquí tiene esta tela de ventilación Y esta la puedes recorrer Para que entre más el aire Dependiendo Algo bueno de que está alto Es que cuando amanece Y te llega a pegar el sol Pues no te No sofoca de uno No te sofoca Y no te pega tan directamente Se podría decir que es un poquito más fresca Aquí es donde va colocado el foco Que, pues de momento Pues no traemos pila, ¿verdad? No A ver, yo le pongo un puntito menos Puede ser un contratiempo Sí, yo le quito un punto Porque, pues no te No especifica, pues Entonces, si hubiera sido una lámpara Recargable Hubiera estado genial La neta Pero en cuanto a costo Yo sí me siento satisfecho Por dos mil, ¿qué? Trescientos pesos ¿Dos mil trescientos pesos? Sí Yo sí me siento satisfecho Con esta casa de campaña Quiero saber Cómo nos vamos a acomodar Aquí, güey, en la noche, güey No, no Aquí nomás vamos Rubén y yo, güey ¡Calla! ¡Eh! ¡Ah! Pero traes la cobija peluda, va No, la voy a dejar para Pelula, chiquito Parados Cabemos todos dormidos, güey Todos cabemos aquí Sí, mijo Pero tú te echas unos pelones Y roncas mucho Ay, los pedos ayudan a que se conserve La temperatura interna Bueno, yo te quiero dar Aquella tinta, güey Sí, no sé Iba a decir Los gorditos van allá, pero No, ya no Ex gorditos Yo no puedo dormir con el problema No te rías así Amigos, así es que ya saben Va llegando este baile del aeropuerto, güey Comparen las casitas del Walmart con la casita del Costco Yo creo que vamos a dar la opinión Pero el compare me acaba de dar un complemento Eso también venía incluido No, no venía incluido Pero Esta es Podemos decir, Ramses Que esto vendría siendo Espérame, ¿cómo la abro? ¿Tu lujo? No, 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 no Ahorita te voy a decir Casa de campaña con terraza, carnal ¿Por qué? Sales a la terracita a fumarte un cigarrito ¿Sí me explico? Sí Esta es la terraza, carnal Lo mejor de todo es que yo voy a dormir en esta, güey Eh, no lo sé, güey Está su prueba Está su prueba Está su prueba Amigos, si quieren saber cómo nos acomodamos En cada casa de campaña Vayan a ver el video de mi compa Triki Triki Él está grabando un 24 horas Acampando Y El compa Paul Está grabando ¿Qué es lo que está grabando tú, Paul? ¿Cómo Sobrevivir En la nada? ¿Con qué alimento sobrevivir en la nada? ¿Qué es lo que vamos a comer? Me tienes con intriga Ahorita les voy a decir Espérame tantito Bueno ¿Cómo vamos a encargar de eso? Chequen en el canal de acá y allá ¿Cómo vamos a alimentarnos aquí en la nada? Mi compadre, pues usted Va a grabar todo Toda la experiencia El 24 horas de estar aquí, ¿no? Así es Primeramente que nada Gracias a la gente que está viendo este video La neta Para mucha gente esto es Que la estamos pasando bien Sí Pero si teniendo en cuenta Ahí no es el trabajo Entonces está muy bonito Muy agradable Yo estoy grabando 24 horas acampando Cosas En cada video Va a haber cosas Que no van a ver en otro Así que les recomiendo Que vayan a ver todos los videos En el canal de Triki Triki En YouTube Está el 24 horas Desde que llegamos Y vamos a grabar todo Así que ánimo ¿Qué hace el niño ese? ¿Con eso una espada, güey? Antes de irnos Les vamos a regalar Unas tomitas Detalle a detalle De las dos casitas de campaña Walmart Versus Costco La verdad Yo quiero ser sincero No se me hace justo Que esta compita Contra esta, güey No, no se puede, güey Pero es que en Walmart No había más grandes Si llegamos ¿Qué te parece Si llegamos a ver Una carpa más grande En Walmart La compramos Y la ponemos A competir Ahora sí A prueba Más acercan al precio Vamos a estar pendientes En Walmart A ver si llegan A las casas de campaña Y es pretexto Para irnos a acampar A la playa, ¿no? ¿A Guasabe Donde es el niño Que tiene acondroplasia? Yo tengo una sugerencia, güey ¿Sugerencia? ¿Por qué no compiten Costco con Sam's Que son dos cadenas Similares Pero diferentes Ándale Y Sam's es de Walmart Pero es la parte Que compite con Costco Ok Es más bodega, pues Más bodegón No, ocupan membresía Para ir Ah, con razón Amigos, pues dejen Su comentario ¿Cuál les pareció mejor? Walmart o Costco Esto fue lo que nosotros Les pudimos dar De experiencia Así que, pues Jálense a ver los demás videos Porque va a estar buena La experiencia de acampar Si les sirvió de algo Dejen su like En este video Y si no, pues También déjenlo También déjenlo No cuesta nada No hace un like Y aquí andamos Todo el team Ánimos Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Venga